¡Muy buenas a todos, jefitos, jefitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un jueguito de Roblox de... ¿Cómo es? No sé qué, Facility, ¿cómo? Fli de Facility ¡Fli de Facility! Y estamos con Crystal, locazo y tu dios ¡Hola! ¡Hola! Fli de Facility Fli de Fac... Super así, ¿eh? Yo ya encontré un ordenador, compañeros, ¿cómo vais? ¡Eh, bestiando un poquillo por aquí! ¡Madre mía, Crystal es la bestia! Eh, te tengo que informar, ¿vale? La chica que ha entrado no sabe jugar y se está intentando meter en la cápsula Vale, bien Ya sabemos quién va a ser el cordero Te Facility, te facilita el trabajo Sí, te Facility ¡Ah! ¡Ay! ¡Donde hay un ordenador! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está locazo? Y tu dios creo que hay uno ¿Dónde? Yo no estoy con tu dios ¡Vale, amiga mía! Esa, esa, esa quiere meterse, o sea, métela De hecho, si te quedas delante de ella, te hablará ¡Jajaja! ¡Hala! ¿Quién la ha liado ya? ¡Ah, tu dios, tío! ¡Ya lo estás aquí! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Has sido el cartón que lo ha liado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hala, hala! ¿La mecanografía qué tal la lleváis? No sé... A ver, hackear iba con J, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale, entonces la estoy escribiendo bien, tío ¿Por qué no la pongo en la cápsula? Eh, ¿y por qué pone parezco un perro? Por fin, no me lo puedo creer, madre mía ¡Bueno! Pues más jugar y menos ladrar Bueno, ya tenemos dos ordenadores menos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! Hay una capturada, eh Sí La ladradora La ladradora ¡Wuff! 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 ¡Quedan tres ordenadores! ¿Pero cuántos habéis encontrado ya? Yo uno Y yo otro Y yo acabo de encontrar otro Y yo otro Sí, pues dale, Dani Que ya quedan dos A ver, venga No sé dónde está la bestia ¿Por dónde para? Eh, hola Menos mal que no era para mí Bueno, adiós No, 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 no No, no, abrí la puerta Me cuesta una barbaridad A mí me cuesta cerrarlas ¡Oh! Lo vi, Tice Frozen ¿Por qué no la habéis salvada? Pobre compañera Porque yo no he llegado Madre mía, tu Dios El héroe Lo siento por ella ¡Te pillas! Sí, compañero Ahora te vamos a salvar No te preocupes Oye, asqueroso Yo te he hecho a salvar también a ti No, no, no Que me sabe meter Ya me sabe meter Ya estoy metido Ya me sabe meter Que bien me conservo aquí, por favor Tu Dios, compañero Está hackeando algo ¿Yo? Voy a salvarlo A Frozen A Frozen Let it go Let it go Ay no, que ha vierto la puerta Madre mía Fue en un salvador, ¿sabes? Dani ¿Cómo dejáis que retrasarme a... No sé, compañero Adiós Solo queda un ordenador Igual aprovecho y... Y me piro Y me piro, ¿sabes? Entre el ordenador Y entre la puerta te pillas Bueno, media vida Sí, solo puedes salvar a uno Bye, bye Bueno, ni uno retrasado, así que... Está campeando un poquito, me han dicho Nada Sí, bastante, creo ¿Cómo que estoy cambiando? ¿Si estoy corriendo por todo el mapa? ¿Cómo el mapa son pasillos? Bueno, chicos Salva uno ya, por Dios Espera, compañero Que yo veo unas... Similitudes Adiós Adiós Venga, vaya salvado Adiós 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 La culpa es de tu Dios Dos menos Dos menos Voy corriendo Iba por el otro Buenas Yo tenía más vida Nos falta un ordenador, compañero Lo busco, lo busco Pues yo lo he encontrado, ¿eh? ¿El qué? El ordenador que aquí hará ¿Ah, sí? Sí ¿Y dónde está? Pues no lo creo, ¿eh? ¿A ti te lo voy a decir? Ay, Dios mío ¿Dónde está? Dani, búscalo No, Dios Deja que busque Que Crystal tiene un sentido De la orientación bueno ¿Ya la habéis liado? Sí ¿No hemos encontrado el ordenador? Estamos buscando el ordenador ¡Ah! ¿Por qué será que no? Os creo nada Dani, ¿qué te ha pasado? No sé Me ha asustado El solo, ¿sabes? ¿Qué liada se le meten? ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! Dice tu Dios Vámonos Y se está empacando la pared Yo le echo la 13-14 A Crystal ¿Qué? Tu Dios está por ahí Dani, Dani, Dani Que ya la tengo Dios, pero que ruido hace la puerta ¡Clon, clon, clon! Justo esto Lo he hecho muy bien ¿Cómo, Dani? ¡Palitos! Ya voy, ya voy, ya voy Palitos que te ve Adiós Dani está en la otra puerta Tu Dios Dani está en la otra puerta ¡Cállate! ¡Pero cállate! ¡No digas nada! Me da tiempo Me da tiempo a salir ¿Tu Dios ha salido? ¿Tu Dios ha salido? ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡Pero aquí y ahora! ¡No, no, no, no! ¡Aquí no sale! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Oh, vale! Pues yo me escapo Si se ha escapado Yo me escapo Dani, ¿dónde está? Yo pensaba que la había cogido Y me iba a salvarlo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La 13-14! ¡Nos hemos salvado! ¡Sí! Locazo, te recordaremos Como un héroe Y yo a vosotros Como uno masqueroso Oye, te iba a salvar, ¿vale? Pero me he equivocado de camino ¡Que te doy! ¡Que te doy disimiana con el mazo! ¡Madre mía! ¡Qué bien! ¡Hemos salvado! ¡Sí! ¡Juay, te he congelado la mitad! Te he congelado la mitad Tío, estaba poca vida, ¿eh? Bueno, lobita no vale Es azúcar Eh, sí Es palomita Sí Azúcar, palomita Yo diría estrellita Madre mía Me estoy diciendo Que se deje de fotos ahora mismo Y que juegue bien Después del vídeo Ya nos haremos todas las que quiera Como si quieres una... ¡Ala al chungo, va! ¡Claro, claro! ¿Al chungo? Espera, espera, espera ¡Uuuh, morillo! ¡Ala, delfín! ¡Soy un delfín! Sí, sí, sí A lo oscuro, a lo oscuro, a lo oscuro Ahora me tocará a mí Ahora me tocará a mí ser la bestia, ¿sabes? Comerás y se te ha divertido Ahora le toca a locazo ¿Te imaginas que le toca a lobita ser la bestia? ¡Buah! ¡Qué show! ¡Qué show! En un minuto súper escapados Record, record en Roblox Ya tengo título, ¿sabes? Escúchame No, no, escúchame Yo bailaría por al lado Y pasaría por al lado Para darle un poco de juego, ¿sabes? Menos te dice que luego nos pilla a todos Y quedamos horribles Pues no, porque ahora es Nicolito Bueno, mi vida, Nicolito ¡Lol! ¡Oye, no vas alto! ¡Eh, ahí voy a votar ahora! ¡Hola! Ahí va, hola ¿El de arriba? No, puede subir más ¿Y cómo subiste ahí? Dani, bota, bota, bota ¿Qué bote que es? Ya está botado Sí, ya está botado No, 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 se había costado a cero, ¿eh? ¡Madre! ¡Estúdios! El retras Es que, tío, a mí me ha aparecido antes en la cara ¿Quién era? Es claro, así yo también Sí, 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 aparecí en todo su cara, ¿sabes? Pumba Yo antes me he metido en una puerta y había aparecido ahí Y digo, venga, hasta luego Me da la hueca Sí, faunea aleatorio Si pasas por ahí Y suerte Yo pensaba que fauneaba en el mismo sitio No Oye, esto no tiene salida ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Más, seis más mangos, tú! Yo no he sido La manqueza que lleváis encima, ¿así o grisa? ¡No! ¡Eso quiere decir que ha sido locazo! ¡Qué golpe me he dado! ¡Me he roto el cuello! ¡Salvar! ¡Te he roto el cuello! ¡Hala! ¡Salvarme! No, ya sé que contigo no cuento ¡Salvarme! Un momento, que estoy acabando de enviar un mail Adiós, pues ya está ¡Nicoalito! ¡Sálvalo! ¡Guau! Pues ya estamos salvados ¡Tú Dios, sálvalo, anda! Yo te salvo Adiós, chaval ¡Pasa por echarme la culpa a mí! Media vida ya ¡Madre mía, pero si eso va cada vez más rápido! ¡Madre mía! ¡Pero Crystal! ¡A mí no! ¡Por intentarlo ir a salvarte! ¡Si es que madre mía, ya he venido! O sea, estoy aquí Estoy aquí la víctima y me están culpando, tío ¡Flipa! En los casos se va Tú, tío, se escucha mucho por aquí No estarás campeando, ¿no? No, no Sí, he capturado a Crystal ¿Seguro? ¡What the fuck! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, que viene, corre, que viene! ¡Uy, huye! Ya puedes correr, ya Ya puedes cambiar con la voz que lo dice ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! A ver, aquí A ver que te ate Que me ate Yo no soy una perra ¡Hola! Por intentar hacerse la tío ¡Crystal! ¡Ey! ¡Salvanos! A mí y a Dani ¡Ey, yo te puedo coger! ¡Toma! No, no, no Porque Dani está muy cega No me puedes coger No es por Crystal Es un bug del juego ¡Afa, ya detrás tú ya justo! Mira para atrás Justo allí Nada Te subí un cuarto de barra Tengo un cuarto de barra, loco ¡Madre mía! ¡Es que encima estoy! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Eso que sabía por dónde se había ido! ¡Tengo miedo! ¡Quítense! ¡Tengo miedo! Se puede masticar, eh ¡Tengo miedo! ¡Uf! ¡Uf! Oye, ¿poco se dice de que esa persona todavía no se ha ido? Oye, Nicolita, ¿qué tal la llevas, tío? Espera, que bien ¡Ayuda, no quiero! Eh, Nicolita, ahí aquí no he bugueado ¡Ayuda! ¿Qué hace aquí Nicolito así? Pues con razón no está haciendo nada Eh, Nicolita, no la he visto yo Tu dios, tienes carnaza ¡Ay! Ya tengo, ya tengo carnaza ahí en la... Porque siempre que me empoco a hackear Tenéis que dejaros coger Es que de verdad, eh No dejáis trabajar Vamos muy atrasados, eh Sí, eh Y es verdad, vamos súper mal, eh ¡Ay, qué mala vida tengo! ¡Ay, Nicolita! ¿Te encuentras mal? Sí, un poquito, la verdad ¡Hace frío aquí! Hace frío, ¿no? Pues nada ¿A quién es? ¿A quién he cogido? A Nicolito, que estaba de lado, tío Nicolito, está todo bugueado ¿Qué? Está todo bugueado Lleva más bugue, el pobre A ver si encuentro una cápsula para meter a Nicolito Nicolito, Nicolita Cuidado, la tiga larguita Madre mía Vamos, vamos, vamos Ya te digo, eh Uf, se me ha olvidado cerrar una puerta Es que de verdad no me gusta nada este mapa No veo nada Me encanta, tío Que no veas nada Sí, sí, me encanta este mapa, eh Vale, ya nos quedan dos Parecemos los humanos de YouTube, ¿sabes? Ya te digo Pero nosotros al menos fallamos menos, seguro Pues seguro ¡No! Madre mía Yo no he hecho eso No, qué mal, yo no he sido Yo menos Tu Dios Ha nacido yo Ha nacido Nicolita Es Nicolito, eh Nicolito Pero si te ha bugueado, tu Dios Lo tendrás que bugger Nicolito no se ha quedado ahí No puede ni llevarme ¡Vale, bolle! No me corre, bolle ¡No! ¡No! Mira, me quedo mirando al cielo Me quedo mirando al cielo ¿Eh? Me quedo mirando al cielo ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras, tú! Acabo de ver a Nicolito ¡Ja, ja, ja! Me parto la masa, ahora ¡No corro! Que tengo nada de vida Tengo nada de vida, eh Me tiene que meter Buah Si te quedas cerca La suerte es que no me va a hacer ¡Adiós! 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 ¡Adiós, chaval! ¡Adiós! ¡Qué! ¿Qué se nos lleva? ¿Por qué tenés? ¡Me cago en! ¡Pero déjame ir! ¡Se me ha escapado, se me ha escapado lo caso! ¡Lo caso! ¿Qué? Nada Se me ha escapado lo caso ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda que no sobreviviré en esta! ¡Ahora lo caso! ¿De dónde? ¿Dónde? Aquí detrás tuyo ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Azula? ¿Por dónde? ¡Oh! ¿Pero será? ¡Eh! ¡Ah! Vale Vale Los ordenadores son rotativos Vale, vale, vale Sí, 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 nunca salen en el mismo sitio ¿Hay alguien por ahí? ¡Ayuda, hombre! ¡Cristal, decirle adiós aquí! ¿Dónde está? 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 ¡Dáni, Dani, ahí quiera por ella! ¡Tiene muy poca vida! ¡No llegáis! ¡No llegáis! ¡No llegáis! ¡No llegáis! ¡No llegáis! ¡No! ¡Es la boca! ¡Es la boca! ¡Cristalera! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No llegáis! ¡No llegáis! ¡No llegáis! ¡No llegáis! ¡No llegáis! ¡Ah! ¡Por qué poca vida tengo! ¡Pero pilla Nicolito! No llegáis! ¡Ya está, ya está! ¡Lo he terminado yo! ¡Dale, dale, dale! ¡Que pringao! ¡Que pringao! ¡Vamonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Por aquí, por aquí, espérate, espérate Ahora sí, sí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, corre ¡Por aquí, por aquí, corre! ¡Oye! ¡Nos faltó un ordenador, eh! Sí, 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 sí Lo estoy buscando, pero no lo encuentro No, no, aquí no está, aquí no está Sal por ahí Vale, sí, sí, sí Falta este Falta este, Dani Ah, vale, vale, vale ¿Cómo estáis? Eh Vamos Estamos cogiendo la puerta para irnos Mira Nicolito, mira Nicolito cómo está tú Mira lo horizontal Te puedes asumir en él Me voy, me voy de Nicolito mejor, eh ¿Cómo que te vas de Nicolito? ¡No! ¿Pero quién ha sido? ¿Pero quién ha sido? ¿Quién se equivocó? Ya está, ya está, ya está Tú te has equivocado en ser la bestia ¡Corre, corre, corre! ¡El focus, el focus, el focus! ¡Que no lo ayudas! Chicos, yo os quiero, eh Yo os quiero No, 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 tú no os quieres y nos salvas A Crystal no me da tiempo ¡No! ¿Quién me ha dado? ¡Le dao, le dao, le dao! No, no, el tío no me ha dado ¡Ah, Dios! Voy a por ti, compañero Estoy detrás tuyo Escúchame que es mongo lo que me metí, ¿no? Ya estoy dentro Oye, pero el problema es que si Nicolito está bugueado ¿Esto no se acaba hasta que no se acabe el tiempo? ¿O cómo va esto? Eh, no, lo pillaré Ahora lo meto yo, tranquilo Dani, sálvate No, sí, ya lo voy a hacer En la cara de tu Dios Me queda Nicolito A ver dónde está Nicolito ahora Ya está, ya está, ya está Como está bugue, ya está Ah, sí, ah, vale, menos mal Ahí, ahí, lo tienes delante No, está Sí, mira, lo está ahí tirado No, delante, delante, tu Dios Delante Dale, dale y a ver si lo puedes raptar o algo No, no, ven aquí What the fuck Toma, lo ha pillado Oh Dios A ver, dale click Claro, está tumbado, está ahí abajo del todo Eh, está aquí conmigo Está en la sala central, está en la sala central En la sala central Si está FK, tío Aunque no me extrañas, se ha quedado ahí No, no, no está FK Toma con el K enganchado en la boca ¿Eh? ¿Que se me escapa? Se me escapa, no sé ¿Eh? Un poco lag, ¿no? ¿Eh? Tú camina, tú camina Lo tienes atrás, supuestamente Bueno, le he pegado un masazo Y tienes la cápsula enfrente, ahí, sí Sí, sí, sí Te sigue, te sigue a ti, te sigue a ti Sí, sí, he pillado Tiene un lag de la leche como para pillarlo, ¿sabes? Ya no va a seguir a nadie, Nicolito Sí, ya está, vale Pues nada, me he salvado yo solito Ay A ver, nos ha dejado tirados No, 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 no Para nada, para nada Tu Dios me ha dicho Eh, locazo me ha dicho Sálvate tú Y eso es lo que he hecho Sí, porque a mí me ha dado tiempo Pues nada, chicos Espero que os haya gustado esto O si queréis más El... ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? El facility este A apoyarlo un montón Dejarlo en los comentarios Un saludito Y nos vemos Por cierto En los canales de esta gente Debajo de la descripción ¡Adiós! 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 ¡Adiós!